Washington D.C. Este viernes es fecha límite para evitar suspensión de funciones importantes del gobierno. Los negociadores de la Cámara y el Senado han trabajado intensamente llegando a un acuerdo sobre los niveles de financiamiento del gobierno para el año fiscal actual. Pero si no llegan a un acuerdo definitivo, los fondos para proyectos militares, veteranos, transporte, el Departamento de Energía y Vivienda se agotarán. El trabajo continúa para aprobar el financiamiento para todo el año a través del proceso normal y cerrar el gobierno interrumpiría este importante progreso, incluso si el cierre es parcial. Para evitar el cierre parcial, la Cámara y el Senado deben aprobar una ley especial temporal que prorrogue la adjudicación de dinero y que la firme el presidente Biden. Eso es algo que acordaron el presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson, y Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado. Nuestro acuerdo fundamental sigue en pie y estamos en camino a tener un proceso robusto de discusión del presupuesto general de la nación. Reiterando, la hora límite para la aprobación es 11.59 de la noche, hora del este de este viernes. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, considera que se necesita un esfuerzo bipartidista para lograr esto, para extender esas fechas límite. Pero el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dice, está bajo fuego de un sector del partido republicano. Eso incluye al Freedom Caucus, 45 legisladores que pueden entorpecer o evitar un acuerdo. Mientras que la mayoría de demócratas y republicanos quieren evitar el cierre del gobierno, hay un grupo pequeño de extremistas de derecha que quieren que este sea una realidad y tienen poca capacidad de maniobra para lograr sus objetivos políticos, pero buscan intimidar al presidente de la Cámara y a sus colegas del partido. En conclusión, hay acuerdo a nivel de cúpulas, partidarias, líderes del Senado y Congreso están de acuerdo en aprobar la prórroga para evitar el cierre del gobierno. Ese acuerdo se cae si el Freedom Caucus es efectivo en bloquearlo. Mientras tanto, el presidente Biden espera bolígrafo en mano para firmar el acuerdo y convertirlo en ley. Visión Latina, Carlos Toledo.